No volveré, no volveré, no paré, hasta ver que ya está dormado, con el amor de Dios y todo, donde yo tu después lo daré. No volveré, no volveré, no volveré, hasta ver que ya está dormido. No volveré, no volveré, no volveré, hasta ver que ya está dormido. No volveré, no volveré, no volveré, hasta ver que ya está dormido. No volveré, no volveré, hasta ver que ya está dormido. No volveré. No volveré.